A propósito de que en las diferentes participaciones que hemos tenido acá en el caso particular y donde desarrollamos, os ponemos nuestros comentarios, hablamos mucho o hemos hablado mucho de todo este proceso que estamos viviendo en la República Dominicana. Se refiere al político. Sí, de estos procesos políticos que estamos viviendo, estas primarias que están viviendo los partidos, los dos partidos principales de la República Dominicana y todo lo que ha conllevado que nosotros ya sabemos que bastante se ha discutido y se ha tratado en los diferentes espacios. Lo último que tenemos o que vimos ayer fue la decisión de Margarita, que anteriormente dijo una cosa y hoy dice otra. Decía, cuando se entendía que ella tenía algunos intereses de que pudiera ser elegida la candidata o participar como precandidata, ella decía, y recordemos la frase, ya sea con Leónel o con Danilo, es un perder-perder. Decía, bueno, pues anoche nos dice que con Leónel es que vamos a ganar en todos los sentidos. De un asunto de mosquiteros, espérate. Imagínate tú, yo me imagino que ella, doña Margot no puede mandar a votar por más nadie, que no sea por su marido. Si no hay un problema de mosquiteros en caso de que fuera a votar. No creo tanto que solo sea un asunto de mosquiteros y no del momento. Ella tal vez debió de pensar hacer esos comentarios. Pero ante todo esto, solamente quise resaltar este puntito que es lo último que tenemos, solo más reciente, un tanto trascendente en esos ámbitos internos de los partidos, y principalmente del PLD. En el PRM no hay mucho que se pueda resaltar más que algunas que otras cosas que hace Hipólito Mejía por ahí. Pero hay un aspecto que nos olvidamos mucho. Como quitarle chupeta a la gente. Sí, por Dios. No voy a decir el término, pero antihigiénico. O sea, ante todo esto, hay un aspecto muy importante que nosotros a veces hasta como medios, como comunicadores, olvidamos referenciar a la gente. Y es este compromiso del voto, es este derecho al voto que tenemos, aún teniendo o estando claro de que es un proceso interno de los partidos políticos, en el caso del PLD que es abierto y que todos tenemos la posibilidad de ir a dar ese voto. Nosotros debemos de estar claros del nivel de conciencia que hay que tener a la hora de darlo. Y ustedes dirán, bueno, eso es del PLD o es el PRM, yo no soy de ninguno de ellos, pero bueno, esos son los que van a ser los candidatos para las elecciones venideras. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando decimos o cuando vamos a hacer el ejercicio o ese derecho que tenemos que nos compete o que nos corresponde? Es decir, yo te estoy eligiendo a ti, yo quiero que tú seas quien me represente, yo sea quien que quiero que tú tracen las normas a través de las diferentes instituciones en las cuales vas a pertenecer, o en este caso en el presidencial o los legisladores que están ahí para defender o representar al pueblo. Ante todo esto, cuando nosotros omitimos dar o ejercer ese derecho o cumplir con ese deber que tenemos como ciudadanos, nosotros no tenemos, vamos a decir, la capacidad o la responsabilidad de decir o de reclamar a quienes están gobernándonos o a nuestros gobernantes, no, pero no lo está haciendo bien. No podemos hacer o decir nada porque no cumpliste con ese deber que tenías, no cumpliste eligiendo a los que se supone que son los mejores candidatos para representarnos. Cuando yo voy a una urna, cuando yo voy ahora, como es en este caso, a un sistema automatizado a ponchar o hacer este proceso electivo, y yo pienso, ¿por qué yo lo voy a hacer? Yo veía ayer, estaba en la zona de Vista al Valle, y veía una escena que da pena, muy penosa, bajo lluvias, unos aguaceros que han estado cayendo en las tardes, tremendo. Tuve niños, ancianas, mujeres embarazadas. La sociedad en general se ve involucrada en estos tipos de actos proselitistas, pero no es siguiendo a un líder, Sócrates Mercedes, no es siguiendo a una ideología, es siguiendo a una gente que tiene una rifa ahí para ganarse una lavadora, para ganarse una estufa o un motor. Y ante todo esto, tú llegas a la conclusión o al pensamiento, tú dices, bueno, pero entonces ellos son los que van a llevar a la gente que nos va a dirigir. O sea, estamos hablando de algo muy serio, estamos hablando de una institución, estamos hablando de una empresa, estamos hablando de gente que va a manejar, que va a dirigir los destinos del país. Y si nosotros no contamos con el nivel de conciencia para quitar, oponer, o decir que este es el que más conviene, independientemente de si son elecciones propiamente, o si son primarias, o si son convenciones internas de los partidos, tú dices, bueno, y hemos escuchado acá a algunos de los invitados que dicen, no, yo debo de votar por tal o cual, yo debo de votar por Gonzalo, por poner un ejemplo, porque ese es el que va a continuar con las cosas buenas, o el que mejor, el que más nos conviene por una u otra cosa. Y entonces ahí tú, tú escuchas o analizas luego, ¿por qué él es el mejor para mí? O en el caso de Leonel Fernández, ¿por qué él es el que yo debo de elegir? Nos ha gobernado 12 años, ¿qué cambios representa el otro? O sea, ante todo esto, hacer una panorámica general, si ciertamente esta gente te va a representar y va a hacer lo que tú entiendes y lo que nosotros merecemos como nación, lo que merecen tus hijos, el voto es un deber ciudadano, el voto es lo que te va a decidir, lo que te va a permitir a ti decir que, si es Gonzalo, cuando tú hablas de Gonzalo te sale el nombre de Danilo, pero yo no sé por qué hasta cuando lo escriben. Si es, sí, es cierto, no es broma. Si es a Gonzalo, ¿por qué? Si es a Leonel, ¿por qué? Si es Hipólito, ¿por qué? O sea, si es a Luis Abinader, ¿qué ha hecho en estos momentos, o en estos procesos que te permiten decir que él será el que representará el cambio en nuestro país? Ante todo esto, ser consciente, no importa que usted sea el peledeísta, que usted vaya este domingo a las 8 de la mañana, simplemente no lo haga porque le bajaron una línea, que los danilistas tenemos que votar por Gonzalo, no, no lo hagamos por eso, vamos a analizar un poquito todo este panorama interno de los partidos y por las elecciones venideras, vamos a dar un voto responsable. Recuerdo, esto es lo que permite que las personas que estén ahí dirigiendo, las que dirijan nuestro país, sean las más honestas posibles, o las más justas, o las que hagan el mejor trabajo, no solo votar por votar. Este domingo a las 8 de la mañana, los perremeístas, los peledeístas y el público en general, y digo algo, y siendo muy honesta acá, si no fuera por la convicción que uno tiene en relación a estos partidos tradicionales, en el caso del PLD, que son primarias abiertas, que tenemos la capacidad y que tengo la posibilidad de hacerlo. Si entendiéramos que hay una opción que te permite sacar a dos que ya tú entiendes que no harán nada y que no han hecho cuando estuvieron, pues tú tienes la, tú puedes hacerlo porque tú estás diciendo, no, yo no quiero que ellos estén, yo quiero a otras. No se trata solamente de un asunto partidario, se trata de un asunto de país, de nación. De mañana